¿Cómo sigue tu marido? ¿Tiene su marido en el hospital? Sí, pero aquí estoy yo. Sí, aquí está usted, ya le veo. ¿Para qué? Para defenderte. ¿A cambio de qué? Hable claro. Mira, Manuela, tú sabes que yo siempre te miré con buenos ojos. No lo sé. Yo nunca me he fijado en los suyos. Yo no voy a consentir que se metan contigo, porque lo voy a hacer como cosa mía. El resto es cosa tuya. ¿El resto? ¿Qué es el resto? Manuela, el resto eres tú. A fin de cuentas, Aguacharco. Lo que pretende es que yo me entregue a usted y todo se arreglará. ¿No es eso? Me da igual que tú me digas que sí o que no. Lo que me gusta es ver como tú me lo dices. Eso. Pero no dicho con ese chisporroteo que empiezo a ver en tu mirada, Manuela. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Este. Que se ha equivocado. Aguacharco, como te vuelvo a ver otra vez por aquí. No te imaginas la que te voy a dar. Gracias. 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 Gracias.